Ah, mi vida, pero tú ya no me escuchas, me has vuelto a la cara y me lanzas a ti. Sola con mi soledad, sola sin compañía, sola por quererte tanto, por quererte la tierra. Sola con mi soledad, sola sin compañía, sola por quererte tanto, por quererte la tierra. Sola con mi soledad, sola por quererte tanto, pero a pesar de todo, me sigo querando. Cada vez que vengo a verte siempre en él Voy resbalando en este pie Como la suerte muestra Están montando, cantaré Pero si vieras como soñita Están montando, cantaré Pero si cuando se conmilla Tornillera llorando, cantaré ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Cuando más creo que partiré ¿Cómo me haces falta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vuelve a subir? ¿A dónde irá los muertos? ¿Quién sabe adónde irán? ¿Qué pasa? ¿Qué vuelve a subir? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe adónde irán? ¡Gracias!